Bienvenido a nuestro canal El Rey del Lujo. Presentamos el Lamborghini Revuelto 2024, una obra maestra de la ingeniería y el diseño automotriz que redefine el lujo y la potencia en la era moderna. Este vehículo no es solo un automóvil, es una declaración audaz de avances tecnológicos y estéticos que se posiciona como el sucesor digno del legendario aventador y el primer híbrido enchufable V12 de la prestigiosa marca italiana. El Lamborghini Revuelto 2024 se inscribe en la historia como un pionero del programa Direzione Cortauri de la marca, que busca fusionar la hibridación con la electrificación, marcando un nuevo rumbo hacia un futuro más sostenible sin sacrificar la esencia de rendimiento extremo que caracteriza a Lamborghini. En el evento exclusivo en el circuito de carreras de Balonga tenemos la oportunidad de explorar cada faceta de este impresionante vehículo. Antes de continuar te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle like a este video. Diseño exterior El diseño exterior del Lamborghini Revuelto es una manifestación magistral de ingeniería y arte diseñado meticulosamente para fusionar la aerodinámica avanzada con una estética decididamente agresiva. Al primer vistazo, este vehículo captura la atención con su vibrante color verde turbina, una elección cromática que simboliza velocidad y vitalidad. Este impactante tono es complementado a la perfección por un conjunto de ruedas sofisticadamente esculpidas con radios en forma de Y, que no solo resaltan el carácter deportivo del auto, sino que también realzan su dinámica visual. En términos de dimensiones, el revuelto supera a su predecesor, el aventador, extendiéndose 8 centímetros más en su batalla. Este aumento no solo mejora significativamente su estabilidad y presencia en la carretera, sino que también optimiza el espacio en el habitáculo, ofreciendo un entorno más amplio y confortable para sus ocupantes. La estructura del revuelto es una proeza de la tecnología moderna, equipado con un chasis monocoque de fibra de carbono totalmente forjado. Este diseño no solo reduce el peso total del vehículo, facilitando una aceleración más ágil y una mayor eficiencia en el consumo de combustible, sino que también eleva la rigidez estructural, permitiendo una conducción más precisa y segura en condiciones de alta velocidad. El frente del vehículo es dominante y audaz, caracterizado por los icónicos faros en forma de Y, un sello distintivo que Lamborghini ha perfeccionado a lo largo de los años. Estos faros no solo son fundamentales para la visibilidad nocturna, sino que además con su diseño innovador, añaden un toque de sofisticación tecnológica que complementa el aspecto futurista del automóvil. Esta fusión de funcionalidad y estilo subraya el compromiso de Lamborghini con la excelencia en cada detalle, asegurando que el revuelto no solo sea admirado por su desempeño, sino también por su inconfundible presencia. Potencia y rendimiento Bajo el elegante y aerodinámico capó del Lamborghini revuelto, se esconde una configuración mecánica que revoluciona los límites de la ingeniería automotriz, fusionando potencia bruta con tecnología avanzada para un rendimiento excepcional. El corazón de esta bestia es un impresionante motor B12 de 6.5 litros naturalmente aspirado, una obra maestra de la mecánica que por sí sola es capaz de desarrollar unos impresionantes 825 caballos de fuerza. Este motor no solo es un tributo a los motores de alto rendimiento tradicionales del Lamborghini, sino que también es un símbolo de la excelencia en ingeniería que caracteriza a la marca. Además del potente B12, el revuelto integra tres motores eléctricos que añaden una capa adicional de complejidad y sofisticación a su tren motriz. Dos de estos motores eléctricos se encuentran alojados en el eje delantero, proporcionando tracción adicional y una respuesta más rápida al acelerar desde una parada. El tercer motor eléctrico se sitúa de manera estratégica sobre la caja de cambios, contribuyendo a una distribución de potencia más equilibrada y eficiente. Este motor eléctrico es esencial para entregar un empuje adicional durante las aceleraciones intensas, asegurando que el revuelto ofrezca una experiencia de conducción emocionante y dinámica. Juntos, estos motores eléctricos suman aproximadamente 190 caballos de fuerza adicionales, elevando la potencia total del sistema a un impresionante total de 1,015 caballos de fuerza. La transmisión del revuelto es otra pieza central de su arquitectura de rendimiento. Equipado con una caja de cambios de doble embrague de 8 velocidades, este sistema está diseñado para maximizar la eficiencia y la velocidad de respuesta. El doble embrague permite cambios casi instantáneos entre marchas, lo que garantiza que el vehículo pueda entregar su potencia sin interrupciones y con una suavidad excepcional. Esta capacidad de respuesta es crucial en un vehículo de alto rendimiento como el revuelto, permitiendo al conductor explotar plenamente el rango de potencia del motor en pistas de carreras o en carreteras abiertas. La integración de la tecnología híbrida no solo amplifica la potencia y la capacidad de respuesta del revuelto, sino que también mejora notablemente su eficiencia de combustible. En el mundo de los superdeportivos, donde el consumo de combustible puede ser considerable, la capacidad de operar en un modo más eficiente sin sacrificar el rendimiento es una ventaja considerable. La asistencia eléctrica asegura que el motor de combustión pueda operar dentro de un régimen más eficiente, mientras que el modo completamente eléctrico ofrece la opción de una conducción silenciosa y libre de emisiones para situaciones urbanas o en momentos de bajo requerimiento de potencia. Interior y tecnología Al adentrarnos en el interior del Lamborghini revuelto, encontramos un habitáculo que refleja lujo y deportividad. Los asientos de cubo, revestidos en fibra de carbono y tapizados en alcántara negra con costuras rojas, no solo ofrecen confort, sino también un agarre excepcional durante la conducción de alto rendimiento. El diseño interior continúa la temática del exterior, con inserciones de fibra de carbono y un diseño angular que evoca un ambiente futurista. La cabina está equipada con tecnología de vanguardia, incluyendo un sistema de infoentretenimiento avanzado con pantallas táctiles que permiten al conductor y al copiloto interactuar sin esfuerzos con los sistemas del vehículo. La configuración del volante ha sido meticulosamente pensada para incluir controles intuitivos que permitan al conductor ajustar desde el sistema de elevación hasta el modelo EV sin necesidad de quitar las manos del volante. Sensaciones al volante Conducir el Lamborghini revuelto es una experiencia sensorial completa. Al arrancar el motor, el sonido del V2 se inunda el ambiente, un recordatorio palpable del poder que reside bajo el capó. Sin embargo, al iniciar en modo eléctrico, el revuelto sorprende por su silencio, prometiendo una conducción discreta cuando se desea. Al seleccionar el modo Sport o Corsa, el carácter del coche se transforma, mostrando su verdadera naturaleza deportiva y agresiva. En el circuito, el revuelto demuestra su habilidad para manejar la potencia extrema con una gracia que solo Lamborghini puede ofrecer. La atracción, el balance y la respuesta del vehículo son excepcionales. Cada elemento diseñado para ofrecer una experiencia de conducción sin igual. El Lamborghini revuelto 2024 se alza como un coloso en el mundo de los superdeportivos, marcando un antes y un después en la historia de la marca por su innovadora integración de tecnología híbrida y rendimiento sin precedentes. Este vehículo no solo promete llevar el legado de Lamborghini a nuevos horizontes con su impresionante diseño y capacidades dinámicas, sino que también establece un nuevo estándar en la fusión de potencia extrema y responsabilidad ambiental. Es una máquina que captura la esencia del lujo y la innovación, ofreciendo una experiencia de conducción que es tanto visceral como refinada. El revuelto es, sin duda, un testimonio del compromiso de Lamborghini con la excelencia y una ventana a lo que será el futuro de los autos deportivos de lujo. Si este análisis del Lamborghini revuelto 2024 ha capturado tu interés, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este video. Te invitamos a dejar tus comentarios y compartir este contenido si te ha gustado. Y si aún no has visto nuestros videos anteriores, te animamos a explorar más de nuestro canal, donde encontrarás una gran cantidad de información interesante que seguro no querrás perderte. No te arrepentirás de sumergirte en el emocionante mundo de los autos de lujo y la tecnología de punta que ofrecemos.